¿Qué le pareció la muestra gastronómica de la Universidad de Regimontano? Una vez más, como ha sido en los últimos 23 ocasiones, el espléndido profesionalismo de nuestros estudiantes hace con la gastronomía un camino directo al desarrollo turístico de México y del mundo. El turismo, una vocación fundamental de nuestro país, una industria que significa grandes inversiones, pero sobre todo, que significa muchos empleos. Por eso, el compromiso de UR con gente profesionalmente capacitada para esta gran industria. ¿Qué piensa el trabajo realizado por los estudiantes y maestros? Cuando te das cuenta que son capaces de transmitir fielmente el sentir y el sabor de países que están a 14 o a 18 horas de vuelo, te das cuenta que como universidad cumplimos en términos de conocimientos y cumplimos en términos de competencias. Es un gran orgullo verlos presentando lo que nos están dando. ¿Hay algo más que se agregar? Felicidades a todos los estudiantes. Un gran evento. Gracias. Ingeniero, ¿qué le pareció la muestra gastronómica número 23 de la Universidad de Reggio Montana? Muy orgullosos porque representa la continuidad de un esfuerzo muy importante en este campo de proyección social y de proyección institucional y habla muy bien de los maestros y los alumnos de este par de carreras. Muy contento. ¿Qué comentario les puede dar en base a toda esta continuidad que se le ha dado? Bueno, yo creo que las cosas buenas hay que continuarlas. En el tiempo es sobre ajustes y se ajustan un poquito los estilos, pero las cosas buenas como esta muestra gastronómica turística merece continuidad porque se ha constituido en una proyección institucional, una parte de una institución que es la Universidad de Reggio Montana y hacemos todos los votos para que con los ajustes que la nueva liderazgo de la universidad crea procedentes, esto continúa adelante. ¿Algo más que desea agregar? No, no, expresar mi entusiasmo y mi agradecimiento y agradecerle a Dios mi suerte de que en el último día de actividades oficiales me haya tocado la apertura de este tan tradicional esfuerzo social de nuestra universidad.